Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidos a Memorias de un Perfume. Mi nombre es Irasema y quiero hablarles de un perfume clásico, un ochentero de la Casa Chanel y les hablo de Coco Chanel. Aquí está su caja, es en color negro con una franja en tono dorado y bueno, desde la caja nos vamos a poder imaginar que es un perfume muy, muy elegante. Aquí está la botella, es muy del estilo de la Casa Chanel, o sea, muy sencilla, minimalista, es bastante elegante y bueno, el líquido es en color ámbar, si se pueden dar cuenta ahí. Bueno, yo lo tengo en esta presentación que es de 100 mililitros como un agua de perfume. Esta fragancia fue lanzada en 1984 y bueno, se clasificó en la familia oriental especiada. Es un perfume que entre sus notas vamos a poder encontrar el cilantro, mandarina, durazno, jazmín, rosa de Bulgaria, mimosa, clavo de olor, flor de azar del naranjo, trébol blanco y rosa. También encontramos lándano, amba, opopónaco, vainilla y cibet. Cibet es una nota animálica, se extrae una sustancia de este animalito llamada algalia que se ocupa en las fragancias y que hacen de estas un olor muy especial. No sé si les había comentado, pero realmente a mí las fragancias clásicas me encantan. Considero que son fragancias que van a seguir de generación en generación, porque siempre va a haber personas que disfrutamos de este tipo de aromas. Este era mi perfume desde que yo tenía 18 años. Han pasado ya 10 años y sigue siendo un perfume muy, muy especial para mí. La verdad que esta es mi segunda botella y ahí lo voy usando poco a poco. Para las personas que no lo conocen, es un olor algo fuerte, bastante especiado, hasta cierto punto balsámico, con esa notita animálica de la algalia que lo hace aún más fuerte. Cuando yo me lo aplico, siento entremezclado el durazno con la mandarina y estas notas especiadas. Realmente este es un perfume que vale la pena dejarlo secar. Hay que darle la oportunidad de atravesar todas estas fases animálicas, especiadas, algo fuertes, para poder sentir al final de la fragancia un olor a flores tan finas, con ese toquecito del clavo de olor, que lo van a hacer un perfume muy distinguido. Para aquella mujer que tenga mucho carácter, que le gusten las fragancias clásicas, nada comunes, especiadas. Quienes conocen el Chanel número 5, déjenme decirles que son aromas totalmente distintos. El Chanel número 5 es un perfume floral aldeídico y seca con un olor a talquito, a talco fino. Este, por el contrario, es un aroma oriental especiado, que va a secar con un olor floral y ese toquecito de clavo de olor. Al final lo que quedan son flores muy finas y sutiles. Es un perfume que a mí me dura 10 horas en piel. Cuando me lo aplico en esta parte, puedo sentir todavía al día siguiente el perfume en mi cabello. Aún después de lavar las prendas, puede quedar ese olorcito. Sin embargo, déjenme platicarles que Nestella es un perfume que las primeras 3 horas se puede sentir moderado. Después de esas 3 horas va a sentirse suave. Yo lo disfruto más en tiempos de frío por ese olorcito fuerte y especiado que tiene. Este es mi perfume en las cenas de Navidad, cenas de Año Nuevo. Yo me lo aplico. Cuando hablo de esta fragancia, me imagino usando un vestido muy elegante y bueno, asistiendo a una cena muy especial, una cena familiar o cena de negocios. Yo creo que es una fragancia que tiene ese toque tan glamuroso, tan sofisticado que de verdad no lo veo para utilizarlo del diario. Pero bueno, es en gustos. La verdad, los invito a que lo prueben para poder disfrutar al final de todas estas fases fuertes y animálicas. Como les decía, un olor a flores finísimo. ¿Ustedes qué opinan de este aroma? Me encantaría que dejaran sus comentarios. Platíquenme, les mando un beso a cada uno de ustedes y nos vemos hasta la próxima.